Buen día, amigas, amigos. Pues de nueva cuenta con todas y todos ustedes, un auténtico gusto, pero sobre todo, un honor. Pues déjenme decirles que hay una máxima que dice lo siguiente. Si emociona pensarlo, imagínate hacerlo. ¿Cuántas y cuántas veces, amigas, amigos, en nuestra mente, en nuestro intelecto, nos ponemos a pensar, nos ponemos a anhelar, o como dice el dicho, a hacer castillos en el aire? Y esos solos pensamientos, por sí solos, ¿cuánto nos emociona? ¡Nos prenden, pues! El solo hecho de imaginar que estoy haciendo aquello que anhelo, aquello que desea, me emociona, me subyuga sobremanera. Ahora, imagínense ustedes cuál será el resultado si aquello que estamos pensando, si aquello que estamos anhelando, si aquello que estamos deseando, tenemos la fortuna, la gracia de poderlo hacer. Eso, cristalizar nuestros deseos, cristalizar nuestros pensamientos, cristalizar todos nuestros sueños. Amigas, amigos, siempre, pero siempre, hay que tratar de cristalizar nuestros pensamientos. Es más rico, mucho más rico, más sabroso, cristalizarlos, que solamente pensarlos. Por ello, si emociona pensarlo, ¡imagínate hacerlo! Amigas, amigos, ¡no se queden con las ganas!